¡Hola chicos! Pues nada, vamos a jugar con otro suscriptor. En esta ocasión me tocaba con BTD Montellal, pero me he puesto en contacto con él diciéndole qué tal, qué cual y al final no he recibido ninguna noticia. Vamos a ver, si el día anterior a la partida no se pone en contacto conmigo antes de las 12 de la noche, lo que voy a hacer va a ser coger a otra persona para jugar con él. Bueno, en este caso he cogido a Milton Eric Casanova Salas. Bueno, estoy esperando que me invite a jugar, ya he quedado con él, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a ver qué hace este hombre. ¿Se me invita? ¿No me invita? Yo creo que ya le tengo por aquí. Ya le tengo que tener por aquí, Milton Eric MK Online. Bueno, pues estoy esperando que me invite él, porque hemos quedado en eso, en que iba a ser él el que me invitase, chicos. Entonces, bueno, pues espero que no tarde mucho, ¿vale? Porque aquí el problema que tengo es que por un lado tengo, estoy grabando esto y por otro lado estoy grabando el juego. Entonces, claro, sería cuestión de cerrar dos cosas para poner, a mirar a ver qué pasa. Ah, mira, Blunte de Battles Milton Salas te envió una solicitud. Me figura ahí que me he invitado una, enviado una solicitud, con lo cual aquí estamos, aquí estamos. Muy bien. Bueno, chicos, a ver, a ver qué quiere jugar este hombre, porque en principio un Speed Banana Fire. Speed Banana Fire. Bueno, me ha dicho, me ha dicho que quiere llegar a rondas altas, ¿vale? Y como quiere llegar a rondas altas, espero que no me haga la faena, vale. Bueno, pues vamos a ver si llegamos a rondas altas, ¿vale? Venga, elegimos esto, elegimos esto, le decimos que esto no nos lo vuelva a poner ya. Vale, pues, pero por si acaso... Bueno, con esto yo creo que lo que hacemos es conseguir mucho dinero verde. Mucho dinero verde. Mira, y él empieza poniendo, empieza poniendo ya esto. Bueno, estoy tonto, si es que se nos manda a los dos lo mismo, y yo mandando esto, y yo mandando esto, y no lo tengo preparado para esto. Vale. Bueno, le voy a mandar azules, chicos, le voy a mandar azules. Porque la verdad que es que tampoco me he dado mucha cuenta y le he mandado eso, pero vamos, que mi intención tampoco era matarle, mi intención era hacer dinero verde, ¿vale, chicos? Bueno, vamos a poner aquí este. Y este ya lo vamos a preparar con esto. Hombre, me imagino que este hombre, que me parece que es un seguidor del canal desde hace bastante tiempo, ¿vale? Pues, eh, sepa, sepa mis técnicas, y yo creo, mirad, que ya está preparando aquí para tener, pues, unos, unos monillos, unos monillos. Bueno, yo voy a ir haciendo dinero verde, porque este hombre tiene ahí un platanal, ¿vale? Yo no tengo ningún platanal, y la única forma que tengo de hacer dinero es haciendo dinero verde. Espero que no se nos vaya la conexión, ninguna historia de estas, ¿vale? Y podamos, bueno, pues, jugar, jugar sin problemas, jugar sin problemas, ¿vale? Bueno, le voy a mandar otro poquito. Otro poquito, unos, unos globos, unos globos rosa. Bueno, entonces, chicos, os digo una cosa. Yo creo que lo que se ha producido con este hombre, ¿vale? Le digo del suscriptor que no ha podido jugar conmigo y todo esto, va a pasar, va a pasar más veces. Entonces, lo que sí os diría es que estéis atentos, ¿vale? Que estéis atentos, porque ya os digo que lo que voy a hacer va a ser, pues, oye, a la gente con la que quede, que se apuntó en el sorteo, ¿vale? Pues, en el caso de que no vaya a jugar con el otro, bueno, pues, quedar con ellos, ¿vale? Para jugar. Me he explicado, me he explicado, pero vamos, como un libro cerrado totalmente. A ver, si el que ha ganado el sorteo no juega, ¿vale? Estad atentos porque le voy a decir a alguien que lo voy a elegir de los que se apuntaron para jugar conmigo, ¿vale? Que si quiere jugar conmigo. Lo que no voy a hacer va a ser, ni mucho menos, desaprovechar, ¿vale? O sea, porque yo ya lo tengo asumido y lo tengo, además, así planificado. Que voy a jugar con algún suscriptor sí o sí. Sí o sí, ¿vale? Entonces, bueno, pues, que puede ser que alguno que no salió en el sorteo, pues, ahora en este reenganche, digamos, pueda salir afortunado, ¿vale? Y pueda jugar conmigo, pues, como está haciendo aquí nuestro amigo Eric. ¿Eh? Y además este hombre, jo, es que me suena un montón porque de este hombre hemos hecho retos, hemos hecho, vamos, de todo. Milton, Milton Eric, Casanova, Salas, es que me suena, pero vamos, pero un montón. Y lo que yo ya no sé, pues, es... ¿De dónde es? Ni nada de esto. Pero bueno, eso la verdad que tampoco me importa mucho. A ver, Speed, Banana Fire, Speed, Banana Fire. Velocidad, es decir, sale un momento antes, Banana, ¿vale? Y Fire. Fire es que se mandan los dos. Vale. Está claro. Esta es la típica jugada para hacer dinero verde. ¿Vale? Entonces, espero, espero, Milton Eric, que sepas bien cómo poner, ¿vale? Cómo poner los templos y que hayas elegido también... No sé yo si vas a haber elegido el Bloom Chipper. Como no ya has elegido el Bloom Chipper, lo siento mucho, chico, pero te voy a ganar. Porque aquí lo bueno es elegir el Bloom Chipper. Y entonces, con el Bloom Chipper se puede llegar a unas rondas altísimas. Empezamos a tener lag, chicos. Empezamos a tener lag. Entonces, bueno, pues es una faena tener lag. Vale, pero bueno. De todas formas, chicos, no sé cuándo, pero tengo que jugar alguna vez con vosotros en directo. Pero claro, ya habéis visto. A Junior. La verdad que la conexión que tenemos aquí es caótica, no. O sea, de verdad es para agarrarle al presidente de Movistar de un sitio, ¿vale? Y traerle para acá. Y decir, ¿tú crees que en el siglo XXI puedes tener a unos Youtubers que están transmitiendo con esta calidad? O sea, vamos. Espero que esto le llegue al presidente de Movistar, ¿eh? Porque de verdad, de verdad, es para... Bueno, para que nadie contrate con ellos. Es para que nadie contrate con ellos. Os lo digo de verdad. Oígate, ya empieza. Empieza otra vez el lag. Empieza otra vez el lag. Milton Eric. Te lo digo para otra vez porque veo lo que estás poniendo ahí alrededor del templo. Vamos a ver. El templo absorbe, ya sabéis, absorbe a los que están en su radio de acción. ¿Vale? De cada tipo de torre que está en su radio de acción absorbe un máximo de 30.000 de dinero. Es decir, si yo pongo, por ejemplo, una torre, una metralleta y compro el de 50.000 y no sé qué y el valor de la metralleta total son 80.000 y he tirado 50.000 porque solo va a coger para su potencia de disparo ¿vale? Los primeros 30.000 El resto no nos va a coger ¿Vale? Y si ponéis menos de 30.000 Bueno, pues lo que va a coger es lo que haya Lo que haya Es decir, va a actuar en proporción ¿Vale? En proporción a lo que haya Es decir, no va a ser el óptimo ¿Vale? Va a ser algo, pero no el óptimo Pero no merece la pena poner mucho a su alrededor porque al final lo que se está haciendo es pues de alguna forma tirando dinero ¿Vale? Por ejemplo, yo esta Esta Aunque pone aquí que se puede vender por 13.680 y ha costado unos 17.000 o algo así ¿Vale? Lo óptimo es poner otra Otro Gloom Chipper Pero no poner más Porque como ponga más ¿Vale? Estoy tirando Estoy tirando ese dinero Porque ahora voy a hacer el templo ¿Vale? Y no lo va A utilizar ¿Vale? Espérate Porque todavía no lo vamos a hacer Porque tenemos aquí Tenemos aquí Otro Que también lo voy a pegar aquí en el templo ¿Vale? Vale Pues son otras 14 Yo creo que hay que poner Otra más Otra fábrica De clavos Más Tenemos 30 Yo creo que hay un poquito más de 30 ¿Vale? Entonces Bueno, pues le vamos a dar Y ya vamos a hacer el templo ¿Vale? Este templo Es un templo Que te cagas Es yo creo que ahora Dentro de lo que tenemos Itar El mejor O de los mejores templos Que se pueden hacer Digamos Con las torres Que tenemos ¿Vale? Porque si os dais cuenta Hemos cogido Prácticamente Prácticamente Lo mejor Lo mejor De todas ¿Eh? Milton Eric Está Yendo Muy rápido Fabricando Templos Y yo creo Que no es tanto Ir muy rápido ¿Vale? Chicos Como De alguna forma La calidad La calidad Que tenga ¿Vale? Entonces Bueno Yo ya voy a preparar Otro aquí arriba ¿Vale? ¿Para qué le pongo arriba? Para pillarlo Muy bien Donde tengo que poner Los otros dos ¿Vale? No sé si Si, yo creo que al final Si me van a caber dos Si me van a caber dos Luego va a llegar Un momento ¿Eh chicos? En el que voy a tener Que empezar a poner Los room chipper Los room chipper Imán ¿Vale? Porque Si no En el momento Que lleguemos A la ronda 43 Como no Coloque los room chipper Imán ¿Eh? Igual Se me va Se me va Algún cepelin verde O alguna historia De estas Y no tengo yo Muchas ganas ¿Vale? Bueno Ponemos eso Ponemos eso Vamos a poner ya Dos de estos Uno Y otro Uno y otro ¿Vale? Y Voy a poner Dos De estos Y ahora Lo que voy a hacer Aquí chicos Es para que Lo pille Bien Para que lo pille Bien Porque si no No lo va a pillar bien Voy a aumentar Su rango De acción Vale Perfecto Perfecto Bueno Pues este Ya está Muy bien Preparadito Está preparadito Y ahora Ahora Pues para que no Tener problemas Para no tener problemas Vale Pues le voy a poner Aquí Pues un par de Un par de Estas Un par de Estos Vale Ya sé que luego Que luego Los van A absorber Los van A absorber Los templos Que pongamos Por aquí ¿Vale? Pero bueno Eso en principio Me da un poquito Lo mismo Este Que lo puse Antes ahí Transitoriamente Lo voy a quitar Lo voy a quitar Y voy a poner Otro Por aquí Le damos ya Ha habido Ha habido un cambio En cuanto Al tiempo Que están Funcionando Y absorbiendo Los bichos Estos ¿Vale? Ahora es mucho menos Que el que estaba antes Ahora va en función Del tipo De ceplines Que sean Para los ceplines Verdes Está mucho menos Tiempo ¿Vale? Bueno Eso a mi en principio Me da un poquito Lo mismo Vale Bueno Pues ahora ya Tenemos que estar Un poquito al loro ¿Eh? De lo que vamos poniendo Y de Vaya Me cachis Diez Claro Si es que La faena que tenemos Es que este hombre Pues no ha No ha podido Con Con esto No ha podido con esto Porque sin tener Bloom Chippers Pues está Está la cosa Bastante Bastante Chunga ¿Vale? Bueno Voy a hacer una cosa Chicos Voy a grabar Esta partida ¿Vale? Y le voy a decir A ver si quiere Echar otra partidita ¿Vale? Venga chicos Pues ahora Nos vemos Y si ve No 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 ¡Gracias!